quinta catequesis del ciclo de los ejercicios espirituales cuyo tema es orgullosos de ser discípulos de jesús hoy vamos a ver esta discípula de los primerísimos tiempos de jesús maria la hermana de marta y evidente hermana de lázaro leemos el texto de lucas 10 38 42 yendo jesús y los apóstoles de camino entraron en un pueblo y una mujer llamada marta le recibió en su casa tenía ella una hermana llamada maría que sentada a los pies del señor escuchaba su palabra mientras marta estaba atareada en muchos quehaceres acercándose pues dijo señor no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo dile que me ayude le respondió el señor marta marta te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas o mejor de una sola maría ha elegido la parte buena la mejor parte que no le será quitada la columna la roca de la vida es una sola cosa una no dos saber escuchar a dios saber dar prioridad a la escucha de dios y después lo que la vida de de sí cada día pero lo primero fortalecer el alma con la presencia de dios porque la oración no es cumplir con nadie es abrir el alma a la presencia de dios la figura esta de jesús entrando en casa de de marta y de maría y este ver que marta sabe que tiene que sí conocerá eso de que hay que rezar a rezar a rezar pero ya habrá tiempo después primero pelamos las lentejas y hacemos esas cosas y las cebollas y hay la casa y todo lo que sea y después ya nos ponemos a rezar mariano mariano primero el alma y además que cuando das prioridad al alma tus cosas te salen mucho mejor y con menos tiempo porque el alma está llena de la presencia de dios y eso se nota en cada cosa que haces bueno vamos a ver que nos ayude ver a maría como discípula del señor por si me olvido deciros que marta entendió muy bien lo que había hecho su hermana pero entendió más tarde y llegó a ser también una santa discípula de jesús de hecho también ella está canonizada todo tiene su tiempo pero aquí la que abrió camino al discípulado en esa casa fue ella fue maría por su sabiduría lo primero es lo primero a los pies de jesús escuchaba su palabra leemos el texto bueno pues entonces ya entramos un poco por si decir de lleno en la catequesis que significa este estar sentado o sentada a los pies de jesús no 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 es una cosa romántica como las películas de amor y dios que eso está muy bonito para pasar un rato a los pies de jesús significa en actitud de no perder ni una de sus palabras y guardarlas en el corazón es un escuchar con intención de obedecer el verbo que aquí utiliza lucas que para nosotros es el escuchar para el pueblo de jesús significa una escucha una escucha con la intención de hacer caso al que te habla en este caso es un escuchar para hacer para obedecer para actuar de acuerdo bueno María entonces ha tomado es una catequesis para decir que es lo primero de lo primero y Marta bueno iba a decir que nos fuimos a reír un poquito a costa de Marta ¿no? como está en el cielo y desde el cielo no nos castiga en la tierra si nos castigamos en el cielo no creo que se va a sonreír con lo que voy a decir ¿os imagináis a Marta? limpiando con la fregona entonces no había fregona ahí había uno de rodillas con el suelo limpiado como podía y mirando de reojo a su hermanita bueno ya está bien ¿no? ya está bien ya está bien ¿eh? aquí estoy yo dando lo que te pego hola mi hermanita hola mi hermanita Ana bueno espero que se levante de una vez y María no se levanta está con Dios si está con Dios no entendió Marta no entendió que ese día en vez de comer a la una se come a las cuatro ¿qué problema hay? ¿qué problema hay en atrasar la comida? o en hacer una limpieza un poco más o menos así dos horas después no la ley por la ley hay que limpiar punto hemos desayunado y a limpiar y se acabó viene el señor pues que espere ala que se vaya a la butaca a ver la telenovela y un periódico que ya llegaremos nosotras bueno esto da un poco de risa pero de otra forma Marta pensó que el señor podía esperar ¿cuál es el problema si el señor puede esperar? ¿cuál es el problema? el problema eres tú el problema eres tú porque las primicias de tu día son para tu alma las primicias de tu día son la presencia de Dios esto a ver que me explique yo bien dentro de una cierta normalidad ¿eh? dentro de una cierta normalidad uno que tiene un turno de noche de trabajar que llega a casa a las 7 de la mañana hombre pues no sé si a esa hora después de estar 8 horas trabajando no sé dónde ¿eh? ¿le da por hacer laudes? pues no por eso digo cada caso es cada caso te vas a casa duermes te duchas y luego ya que has dormido y te has aseado ya coges tu libro de laudes por eso te digo que todo tiene digamos su sentido común todo tiene su sentido común aquí no parece ser que sea el caso simplemente les coge en plena limpieza y Marta continúa limpiando las cosas de la casa es decir sus cosas sus cosas ¿eh? y María no María sabe que sus cosas son su alma necesita experimentar la presencia de Dios para después poder hacer las cosas que tiene que hacer a lo largo del día cuando tú tienes una presencia de Dios fuerte dentro de ti y luego a media mañana te toca como quien dice encontrarte con ese que más tonto no puede ser cada vez que te ve es para humillarte para insultarte para recordarte que le debes esto le debes lo otro que no sé cuánto ¿eh? como tengas la presencia de Dios fuerte tu actitud es una actitud realmente porque no estás tú sola es la presencia de Dios contigo y te da mucho más aplomo y si metes la pata porque te viene el pronto la sacas enseguida y hasta pides perdón porque hay una presencia de Dios que te lleva no, no es un listado de perfeccionismo no es una presencia de Dios que te lleva repito no es un listado de perfeccionismo ¿eh? no es una presencia de Dios que te eleva por encima del mal que recibes y si aún así metes la pata esa presencia te lleva a sacar la pata enseguida ¿eh? no, no es un listado de cosas que tienes que hacer es un haber escuchado a Dios y Dios ha hecho presencia viva dentro de ti ¿eh? te ha dado una paz interior te ha partido la palabra has sentido que estabas con alguien que no estabas solo en tu casa rezando ¿eh? lo digo para los que rezan en la casa por la razón que sea ¿no? eso ya depende de los horarios de cada uno ¿no? por eso digo que es bueno que tengáis vuestro oratorio siempre que podáis un pequeño rincón en vuestra casa un pequeño oratorio un mantelito una una mesita ahí tenéis la Biblia un crucifijo una imagen de la Virgen y basta no pongas más no, no pongas más ¿eh? pequeño oratorio un pequeño altar donde tú coges con tus manos la palabra y la palabra es palpada por tus manos y de ahí pasa ¿eh? a la lectura a la oración como si fuera una fuente de agua viva tú vas bebiendo esto es la oración esto es la oración es beber el agua de Dios la fuente viva del agua de Dios es una oración presencia ¿eh? que a lo mejor después a media mañana ¿eh? o por la tarde pasa a la parroquia a la Eucaristía la presencia de Dios ya la tienes ahí y la Eucaristía la cerebas con muchísima más pasión interior porque la presencia de Dios no está en balde mirad erezar con los salmos es la cosa más bella que uno puede hacer a nivel de oración ¿por qué? porque lo dice el padre Antonio pobre padre Antonio es porque es la oración es la oración que el Espíritu Santo enseñó al pueblo de Israel y ahora no vamos a hablar de la belleza infinita de los salmos que lo son belleza es que los salmos encierran mil profecías acerca de tu vida como discípulo de Jesús mil profecías sobre tu vida como discípulo de Jesús a veces estás con el agua hasta el cuello a veces eres insultado a veces y todo eso te está pasando por ser discípulo de Jesús y tú te alegres en tu corazón porque tu vida ya estaba escrita por hombre de gracia del Espíritu Santo en ese salmo esos salmos a veces de alabanza de bendición y tú conoces lo que es alabar a Dios no porque está escrito en un ritual sino porque hay una presencia de Dios dentro de ti que te lleva a hablar con él en forma de alabanza con palabras no escritas en ningún libro palabras que nacen de tu alma por la presencia de Dios ahora entendemos por qué María a la hora de escoger dijo no me importa que comamos más tarde no me importa y si hoy no podemos dar brillo al piano pues lo dejamos para mañana que hoy no viene nadie a tocar el piano ala se acabó mi alma está por encima si la oración es decir mi alma está por encima la oración es tener esa persuasión de que tu alma el lustre de tu alma el brillo de tu alma el resplandor de tu alma la luz de tu alma y la presencia de Dios en tu alma es lo primero de lo primero y es lo que nos está diciendo el evangelio de hoy y por eso cuando Marta la pobre que no entiende Marta es la gran cumplidora y como cumplidora no le importa si en vez de rezar escucha la palabra ¿no? a las diez pues hace a la una ya ya está hecha la comida pues nada media hora antes de comer me pongo a rezar no le importa eso repito ya los horarios lo que he dicho antes pero en general cuando el alma está virgen a primera hora de la mañana virgen de preocupaciones de cosas que tienes que hacer de llamadas por teléfono no te olvidas la razón es entre tú y Dios y Dios y tú la presencia es diáfana y cuando tú has experimentado esa presencia diáfana dentro de ti no lo cambias por nada del mundo de una vez de una catequesis sobre esto y alguien de la comunidad me dice padre eso que dice yo estoy de acuerdo pero mire padre yo si no tomo café antes no soy persona pues hija mía toma el café que el café son dos minutos no es como limpiar la casa que es media mañana o sea para no ser esclavo de nada ni de nadie si uno para empezar un poquito el día necesita tomar el café e incluso desayunar porque necesitan vitaminas pues desayuna primero no pasa nada pero ya me entendéis ¿no? Dios no lleva una cuenta en una libreta de si rezas a las 8 o a las 6 o a las 12 Dios ve tu corazón y que tú buscas el mejor momento para ser habitada tu alma por la presencia de Dios y eso ya lo ve cada uno eso ya lo ve cada uno hombre yo por la mañana lo primero que hago hacia las 7 de la mañana es ir tanteando a una máquina de café que hay en el comedor de mi casa tanteando porque no sé ni dónde están las paredes a esa hora no sé ni dónde están las paredes un poco así palpando la pared hasta que llego cuando tomo el café digo anda si esto es el comedor claro pues una vez que ya he tomado el café ya me doy cuenta dónde estoy ¿vale? bueno para deciros ¿no? que no hay que ser esclavos de estas cosas solo tiene que ver nadie conoce su cuerpo mejor que uno mismo ¿de acuerdo? bueno nuestra querida Marta ahí la hemos dejado ¿no? buscando lo primero buscando su alma a ver hay algunos que rezan por eso de por dar gusto a Dios no digo que no por consolar a Dios si todos los pecados del mundo ¿eh? ¿eh? la solución será que tú puedas consolar a Dios pobre Dios pobre Dios la oración es porque tú la necesitas no la necesita Dios Dios está con el Padre con el Espíritu Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo y la Virgen María y tantos santos que amaron hasta la saciedad son el cielo triunfante y el dolor de Dios por los pecados de los hombres son los que nosotros sus discípulos los estamos llevando ahora porque Jesús vive dentro de ti y siente el dolor de los pobres el dolor de los humillados el dolor de los afligidos el dolor de los enfermos y ahí estamos nosotros y ahí estamos nosotros representando el dolor de Dios porque Él vive en nosotros rezamos para estar con Dios rezamos para estar con Dios rezamos para estar con Dios y Dios se nos parte cuando nos va partiendo la palabra imaginaos por ejemplo después vamos a si hay tiempo vamos a partir un salmo que es el salmo 16 no sé cómo va a salir porque yo estoy en manos de Dios a la hora de predicar también pero si disfrutamos de este salmo porque Dios me lo parte a mí para vosotros y de paso veis por dónde va eso de partir la palabra os imagináis os imagináis que pasó por el corazón por el alma por las venas por la sangre por todo lo que es esta María la hermana de Marta cuando Jesús le partía un salmo estaba María como para escuchar a su hermana María que hay que hacer los baños María limpia la cocina no cuando la oración es la oración no existe nadie más que Dios y tú y luego Dios te dará sabiduría para hacer lo que tienes que hacer una hora más tarde o media hora más tarde lo harás mucho mejor lo harás con menos tiempo tendrás más agilidad bajo todo punto de vista cuando tu alma está encendida las cosas que tenemos que hacer nos salen mucho mejor somos más perspicaces tenemos más intuiciones porque Dios dentro de nosotros nos ayuda a hacer lo que tenemos que hacer nos ayuda a hacer lo que tenemos que hacer pues como os decía cuando tú oras Dios está velando sobre ti como un guardián para protegerte para levantarte para decirte eh Pepe eso que hiciste hace dos días no lo has tocado todavía pero en fin ya vale limpiátelo no no con eso que decir que te has ido a confesarte cada día o cada dos días no son cosas de coger el teléfono y decir oye Pepe no Pepe era el susodicho no oye Álvaro oye lo siento mucho me pasé contigo lo siento lo siento de verdad vale nada cuando te vea nos daremos un abrazo han sido 20 segundos brilló en todo su esplendor la presencia de Dios en ti y abriste la puerta para aquella persona a la cual le pediste perdón abriste la puerta de su alma para que Dios se hiciera presente en él porque este diría alborroba misa nunca pero diría hombre este si cree en el Evangelio usted no cree solamente de boquilla usted cree en el Evangelio y por eso me ha llamado para pedirme perdón eso es evangelización eso es evangelización también esto es evangelización y vosotros sois la luz del mundo la oración la oración es Dios que está velando sobre ti y por qué vela Dios sobre ti pues te lo voy a decir te lo voy a decir ¿cómo te llamas? Enriqueta bueno debe ser por Enrique ¿no? uno de los reyes de Inglaterra no sé de qué siglo vale un hombre muy bonito sí ala Enriqueta ¿te llamas Enriqueta? ¿no? bueno pues te pones en oración y hay cosas en tu vida que no están muy bien ajustadas y no sabes cuándo ni cómo ajustarlas y en la oración Dios vela sobre ti y día a día te va enseñando a ajustar lo que está desajustado paso a paso no aquí las carreras no sirven ¿eh? e ir a toda velocidad no sirven ¿de acuerdo? paso a paso te vas llenando paso a paso los salvos hacen parte de tu alma poco a poco paso a paso los salvos son presencia de Dios dentro de ti o sea que se da la vuelta a la percepción popular tenemos que pasar de la oración para cumplir con Dios que todos hemos empezado así y que en cuanto empezar no está mal pero el paso se da poco a poco de cumplir con Dios a Dios que cumple contigo ¿eh? se cambian las cartas es Dios el que cumple contigo el que te dice estás conmigo yo te amo te llamé a ser mi discípulo a ser mi discípula y veo que te veo crecer ya no rezas como hace un año no rezas como hace tres años tú vienes a estar conmigo no a cumplir con nadie que yo no necesito tu cumplimiento que soy Dios si soy Dios no me falta nada todo el mundo es mío el universo las galaxias los millones de estrellas son míos lo he hecho todo yo ¿qué crees voy a necesitar tus suspiros? por favor eres tú el que necesitas de mí la oración es dejar a Dios que entre en tu casa como entró en casa de Marta y de María María lo entendió a la primera Marta no ¿por qué? pues os voy a decir ¿por qué? porque Dios todo lo hace bien todo lo hace bien sí la figura de Marta que después fue una gran santa es para darnos a entender que tenemos que dar un vuelco total a nuestra oración que lo primero es lo primero ha comido su hermana María y Marta lo entendió después pero hacía falta que ella hiciera ese papel para que sepamos que el momento más bello de nuestra jornada es cuando estamos con Dios que nos parte la palabra y si eso se complementa se completa con la Eucaristía que a lo mejor vas al final de la mañana o por la tarde digo a lo mejor eso depende de como diría yo del orden del día de cada uno ahí no me puedo meter yo pero para deciros que un discípulo de Jesús conoce la plenitud desde que se levanta hasta que se acuesta y Marta aparece como icono de lo que no es una oración Marta reza para cumplir y cuando rezas para cumplir rezas de cualquier forma ¿eh? y lo vas dejando primero es lo primero por eso Marta nos es de gran ayuda Marta 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 te ocupas de tantas cosas ¿eh? ya desde que te levantaste ya empezaste a limpiar esto a limpiar lo otro vine yo y tu hermana entendió que su alma me necesitaba y tú no sentiste que tu alma me necesitase a mí primero tus cosas y después yo Marta está ahí como icono de lo que es la oración de los fariseos cumplir por cumplir cumplir porque pobrecito Dios se aburre que se aburre Dios y tú eres la solución para su aburrimiento hombre en mi vida he visto un orgullo tan grande ni en el infierno hay tanto orgullo almacenado que no hombre que no alguna vez he contado una experiencia que tuve hace unos años aquí en Madrid tuve una experiencia que me llamó la atención había ido al centro de la ciudad ya no me acuerdo a qué fui sinceramente sería hacer alguna compra porque por el centro hay compras de todo de zapatos y pantalones y camisas y tal posiblemente fui para allá para algo de eso fue hace años por tanto no me acuerdo y me llamó la atención eran calles peatonales son calles peatonales no cabe un centímetro cuadrado de espacio todo lleno de gente comprando de una parte a otra rebajas por aquí rebajas por ahí yo me aturdí yo que hacía poco que había llegado de Ecuador casi como que me había olvidado que eso era así en el centro de Madrid y vi una iglesia abierta voy a ir a la iglesia un ratito y fui al sagrario y me llamó la atención una cosa en el sagrario había una persona en la calle había mil ¿y dónde quiero aterrizar padre? a ver dejadme que os lo diga pensamos que vamos a consolar al señor porque está solo por favor qué bobadas son esas si Dios se aburre no es Dios si Dios suprue soledad no es Dios dejemos ya decir tontería sobre Dios lo tiene todo porque es Dios y aunque esté en un sagrario aparentemente solo su espíritu está a él está con el padre y con el hijo está el espíritu santo y la Virgen María y San José todos ahí están y por supuesto que está el sagrario ¿y a dónde queda aterrizar padre? pues eso en la calle mil personas en la capilla del sagrario una y sabe lo que me vino a la mente señor tú no estás solo aunque digan los Beatorros que estás solo tú nunca estás solo pero que solos están esas mil personas de la calle comprando buscando rebajas la mejor ocasión ni siquiera han reparado que aquí hay una iglesia que aquí hay una capilla del santísimo ellos sí que están solos ellos 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 salieron de su casa para comprarse una camisa o para comprarse una bufanda lo consiguieron a base de codazos y se volvieron sin saber que había una iglesia abierta aquí ellos sí que están solos y eran mil personas en la calle había que andar a codazos Marta y María Marta con mil cosas en la cabeza María con el señor en el corazón ahí está la diferencia no no hay discusión posible lo primero era lo primero y Marta escuchó la catequesis del señor y entendió entendió que ese día se podía comer una hora más tarde o dos horas más tarde que si no se limpiaba el piano tampoco pasaba nada se limpiaba al día siguiente o lo que fuera lo primero es Dios amar a Dios sobre todas las cosas y Dios vino a la casa y María dijo está Dios en mi casa me voy a sus pies y de ahí no me muevo aunque mi hermana eche culebras por la boca que las va a echar porque la conozco bueno ya le diré algo Jesús es muy bonito lo que le dijo Jesús a Marta porque le dice Marta Marta te preocupas etcétera te agitas la vio agitada estaba respirando como un búfalo ya no podía más te agitas por muchas cosas hay necesidad de poca pero aquí ¿sois donde hago hincapié? Marta Marta esto en el lenguaje de iglesia significa un cariño muy grande cuando tú llamas a una persona dos veces con su nombre Antonio Antonio Marta Marta Isabel Isabel María Ángeles María Ángeles así es Jesús con qué cariño corrige Marta entendió que Jesús la había amado ese día a pesar de los abruptos que soltó Jesús le respondió con cariño Marta Marta repito en el lenguaje y costumbres de Israel llamar dos veces con el nombre a una persona significa intimidad significa cariño significa cercanía y Jesús quiso esta mujer estaba equivocada pero la quiso la quiso la quiso seguramente Marta Marta pues que todo todo el cariño que tuvo con María que a los pies de Jesús la escuchaba el mismo cariño desplegó sobre su hermana que no había entendido al decirle Marta 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 lo entendió perfectamente la oración queridos esta oración vale esta forma de orar tener el oído abierto a Dios para que te parta la palabra para que te la vaya diciendo y aunque no sepas cómo se parte la palabra tú reza con la palabra sí la vea cada palabra cada sílaba tómate tus espacios repite el versículo deja que la cascada de Dios entre dentro de ti irás conociendo poco a poco el amor de Dios dentro de ti no necesitas curso de ningún tipo yo no he hecho ningún curso especial pero sé que es así pero sé que es así vamos a ver el salmo 16 porque repito Jesús estaba partiendo la palabra a María y al estar partiendo la palabra estaba poniendo los cimientos de su discipulado porque los cimientos del discipulado son la palabra de Dios padre y la eucaristía la eucaristía es que cuando ya como discípulo vives el misterio de Dios pero con la palabra asentada en ti el brillo del misterio de Dios ya es infinito es infinito es el brillo mismo de Dios dentro de ti pero de esto Dios quiere hablar de vosotros otro día ahora hablamos de que el gran edificador del discipulado dentro de ti es Jesús estaba edificando el discipulado en el alma de María porque supo escoger la mejor parte tú no te preocupes si eres bueno o malo no ya te lo digo yo no te preocupes si te pesan mucho los pecados de tu vida pasada no porque no porque el demonio quiere ponerte este peso haciéndote creer de que no eres digno no eres digna de crecer hasta el máximo como discípulo como discípulo de Jesús apártatelo de ti tú como María a los pies de Jesús vete partiendo la palabra y él te enseñará versículo a versículo y lo repites y dejas a tu corazón en silencio y ese versículo te lleva a otra parte de la Biblia que no sabes si es de San Pedro o de una carta de San Pablo ni lo busques no pierdas tiempo simplemente deja que eso vaya entrando dentro de ti o es del profeta Isaías o es del libro del Éxodo no, no te importes no busques no eres una rata de biblioteca como decimos en España ratón de biblioteca no, no, no no somos expertos en saber citas bíblicas que eso eso es bueno pero no es necesario absolutamente no lo es absolutamente no lo es Dios te irá sus citados esos textos uno detrás de otro ¿no? ¿os fascináis a Jesús partiendo la palabra a María en este salmo que como buena judía ella a veces había memoria protégeme Dios mío que me refugio en ti salmo 16 ¿no? yo digo al Señor tú eres mi Dios tú eres mi bien tú eres mi bien no existe un bien así fuera de ti por eso te busco porque tú eres mi bien por eso te busco porque tú eres mi bien los dioses y señores de la tierra no me satisfacen ¡ay Dios mío! y en ese momento pues ya puedes partir la palabra un poco te detienes y dices al Señor Señor cuántos años he ido detrás de los dioses y señores de la tierra detrás de esto detrás de aquello de tal persona de tal apartamento de tal coche de tal puesto todo se nos pasa por ahí y cuando lo hemos tenido casi casi como que decimos ¿y para eso tanto? ¿para eso me he esforzado tanto? todo eso es bueno cuidado pero que no esté en tu corazón que esté como accesorio pero en tu corazón solo Dios o sea que es bueno tener mi propio apartamento pues claro que sí si puedes ¿por qué no? y mañana se casa un primo mío ¿me puedo comprar un traje? sí pero por favor el más bonito de todo ya te lo digo yo que sí ¿y te vas a la peluquería? pues claro que sí y te vas pues claro que sí son accesorios de la vida que hay que aprovecharnos pero lo primero lo primero es Dios y Él te dirá te dará discernimiento para que los dioses señores de la tierra de los cuales el más influyente es el dinero esté domesticado por ti como padre sí el dinero en tu vida sea mucho o sea poco tiene que ser como un perrito el perrito no te tiene que llevar a ti eres tú quien lleva al perrito y dices al perrito por aquí o por allá el perro no te lleva a ti el que vive según los dioses de este mundo es llevado por muchos perros Él no lleva a ninguno le llevan a Él pues todo esto se oiría partiendo Dios a a María ¿no? y dices ay Señor Tú eres el lote de mi heredad Tú eres mi herencia ¿eh? me ha tocado un lote hermoso me has tocado Tú mi lote hermoso eres Tú mi heredad eres Tú mi alegría eres Tú mi esperanza eres Tú quien sostiene mi vida eres Tú por favor como me lo quieren cambiar por limpiar el piano por favor deja el piano en paz ya lo limpiaremos después ahora estoy contigo Señor ahora estoy contigo y esta hora o esta media hora matinal no me la quita nadie repito lo de matinal por lo de antes suponiendo que sea tu mejor momento que a lo mejor no lo es eso ya lo tienes que ver Tú pero nos hemos aclarado ¿no? el Señor es el lote de mi heredad y mi copa mi fiesta de cada día no no tengo que prestar esperar la fiesta del cumpleaños o la fiesta de no sé qué ¿eh? todas las fiestas son buenas o deberían ser buenas no tienen por qué ser malas tú mismo tienes que ver dónde ir y dónde no ir pero cuando tú tienes acceso acceso a una fiesta cada día ya todo cambia ya todo cambia ¿eh? y sigue el salmista diciendo Tú eres mi herencia Tú eres mi copa Tú aseguras mi mañana mis suertes de mi mañana a veces tiemblo ¿qué me va a pasar mañana? yo estoy en Tus manos Señor ya me dirás mañana lo que tengo que hacer igual que me lo dices hoy ¿qué determinación tendré que tomar igual que me lo dices hoy? y va entrando la paz en tu alma porque vas a hacer las cosas conforme Dios te las vaya marcando ¿eh? bendigo a Dios que me aconseja hasta de noche me instruye internamente sí entonces llega la noche antes de acostarte cierras un poco los ojos en una última oración y Dios te visita con otra palabra así es Dios y te instruye porque es tu maestro es tu buen pastor cómo cambia la vida cuando oramos como María la hermana de Marta lo primero es lo primero cómo cambia la vida cómo nos cambia la vida ¿eh? pues imaginaos que en plena efervescencia le suelta a su hermanita que hay que limpiar el baño es que me está dando la brilla perdonad ay Marta por favor no fastidie está aquí el maestro está el señor ya limpiamos después que esto no me lo puedo perder viene aquí con nosotros pero ella no y se plantó en jarras ay Dios mío qué miedo me da a mí dile a mi hermana que me ayuda ahí Marta 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 estoy haciéndome presencia en el alma en el alma de tu hermana deja el baño en paz deja las lentejas en paz comeremos más tarde la buena noticia es que lo sabemos por la iglesia primitiva es que Marta fue humilde y aceptó la enseñanza del señor ¿os podéis imaginar cuando Jesús subía a los cielos que Marta y María pues yo no conozco mucho la vida de ellas pero al menos los primeros años vivirían juntas ¿cómo sería la oración de las dos en la parte de la mañana compartiendo los laudes? ¿os imagináis? no intentéis imaginar porque eso ya es parte del cielo y el cielo ha nacido de la imaginación de Dios y tú no llegas y yo tampoco pero ahí está para que por lo menos lo pensemos María discípula del Señor discípula amada del Señor discípula que nos ha abierto la puerta a todos gracias a una mujer gracias a esta mujer la iglesia lleva dos mil años sabiendo que lo primero es lo primero y hay que saber elegirlo que luego se haga o no se haga a Dios no le echemos la culpa porque el Evangelio está ahí y eso fue fuente de sabiduría eterna esto es fuente de sabiduría eterna posiblemente María no movió los labios en toda su oración se limitaba a abrir su alma a lo que el Señor le iba diciendo luego ya más adelante posiblemente iría repitiendo en silencio y soledad lo que el Señor había sembrado en su alma pero ¿os dais cuenta de la infinita belleza que es la oración? la infinita belleza con que Dios ha inventado entre comillas la oración rezar con sus palabras que primero hay que hacerlas llegar al alma guardar la palabra a los pies de Jesús es decir en actitud de obedecer en actitud de obedecer es por ejemplo si un día en la oración lees un salmo un texto del Evangelio y te dice tienes que perdonar setenta veces siete por ejemplo ¿cómo se hace la oración en ese momento? si tienes esa persona que te ha hecho te ha sacado cuarenta mil canas en la cabeza de lo que te ha hecho sufrir porque estas cosas pasan ¿qué tienes que hacer? como María la hermana de Marta guardar la palabra guardarla y cuando la palabra va creciendo va creciendo tu espíritu va creciendo tu alma y conforme crece tu alma llega un momento que hasta te parecen bonitas las cuarenta mil almas a cuarenta mil canas que aquella persona indeseable te provocó por su forma de ser es decir entras en un perdón que es glorioso para ti el que pide perdón siempre sale ganando te acepte o no te acepte las disculpas tú sales siempre ganando estás más cerca de Dios más cerca de la mano de Dios un Dios dentro de ti un Dios que reza contigo como rezó con María la hermana de Marta siempre salimos ganando siempre salimos ganando siempre siempre salimos ganando no hagas juicios humanos porque te equivocará siempre a los pies de Jesús así hay que escuchar el Evangelio en actitud de obedecer entiendas o lo entiendas porque para entender el Evangelio tenemos que tener el alma muy crecida pues no tengas miedo estás en tiempo de crecer hay padres que a mí me coge tarde no Dios tiene un plan sobre ti y si esto lo oyes por primera vez es porque lo va a hacer Dios contigo Dios no se equivoca los tiempos de Dios son los tiempos de Dios y Él acortará sus tiempos contigo si es necesario para que crezcas porque lo estás buscando y Dios no cierra la puerta a nadie y Dios no cierra la puerta a nadie en absoluto ¿no? vamos a ver este texto del Apocalipsis que casi todos conocemos todos conocemos de memoria vamos a verlo a la luz de Jesús que llega a casa de Marta y de María y que María a sus pies escuchaba la palabra ¿eh? que imagen tan bonita del discipulado ¿no? que imagen tan bonita del discipulado María a los pies de Jesús le escuchaba a Él pues el libro del Apocalipsis es el texto muy conocido ¿no? tres a verlo ya tresmente ¿no? sí tresmente dice dice Dios mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y me abre la puerta entraré en su casa y cenaré con Él y Él conmigo es lo que está haciendo Jesús con María estoy a la puerta y llamo y Jesús llegó y Jesús llegó a la puerta a la casa de esas dos mujeres ¿eh? entonces no había tribus eléctricos ¿eh? abrió una aldaba para llamar a veces ni eso se gritó mi voz me abre la puerta mi voz entre en su casa y cenaré con Él y Él conmigo una imagen muy bonita de estar juntos comiendo la palabra partiendo la palabra porque la palabra lo es todo así empieza Juan el prólogo de su evangelio ¿no? del evangelio en el principio existía la palabra la palabra estaba con Dios la palabra era Dios y Dios hablando contigo y tú con Él anda 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 todas las películas de ciencia ficción del mundo son una tontería al lado de un Dios que habla contigo y te parte la palabra y tú con Él que le vas partiendo tu alma para que te la componga la infinita belleza de estar con Dios la infinita belleza del discipulado la infinita belleza de estar con Dios la infinita belleza del discipulado la infinita belleza de la oración que algunos la han convertido en una recitación de oraciones una detrás de otra cuantos terminemos mejor la oración como esa palabra que se te va partiendo en tu alma y tú Dios contigo y tú con tu Dios que maravilla que extraordinario padre y el ave María el ave María está sacada del evangelio no es un invento de San Bernardo o San Perico de los Pelotos fue el anuncio del ángel de María es una oración 100% evangélica la primera parte y la segunda pedir la protección de María ruega por los otros pecadores entra dentro de lleno en la oración del alma claro que entra pero procura cuando no es la de María preocúpate de visualizar al ángel que dice a María llena de gracia ¿y cómo lo has hecho? pues es esencial para entender el ave María para entender el alma de María llena de gracia ¿qué quiere decir? que María desde que empezó a escuchar la palabra de Dios ya la guardaba desde los 7 años pues sí y a los 8 y a los 9 escuchaba en la sinagoga la palabra y la guardaba y porque la guardaba estaba llena de la palabra que es lo que significa llena de gracia ¿eh? llena de gracia significa llena de la palabra y tu oración del ave María es mucho más seria más bonita más profunda más íntima más de hijo más de hija María llena de gracia por eso pudiste decir que sí a Dios y por eso yo muchas veces le digo que no porque mi alma no está llena de gracia está llena de mis estupideces y la pobre Marta ese día no estaba llena de gracia no es que no amase al Señor pero no entendía que lo primero era lo primero pero Jesús la amó tanto que lo entendió ese mismo día cuando le dijo Marta Marta un cariño especial que se lo dijo ha escogido la mejor parte no le será quitada y cuando tú escoges también la palabra por encima de todo Dios no te lo va a quitar porque también has escogido la mejor parte Padre es que me gusta rezar el rosario rézalo por favor quien soy yo para decir que no pero me entiendes ¿no? este rosario que empiezas diciendo María llena de gracia el Señor está contigo fue lo que le dijo el ángel Dios está dentro de ti porque desde los siete años que empezaste a escuchar la palabra la guardaste no, tú no eres como los demás del pueblo en general del cual dijo Jesús este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí ¿por qué? porque en su corazón no habita la palabra con la que reza en su corazón no habita la palabra con la que reza y por lo tanto yo no habito pero de María dijo llena de gracia y María la hermana de Marta a los pies de Jesús se iba llenando de la gracia ¿os dais cuenta de la belleza infinita de este texto como todos los textos del Evangelio la oración como llenarte de la gracia llenarte de la palabra de Dios los salvos tienen mil catequesis cada uno vete entrando poco a poco digo mil por decir un número son tantas y tantas y tantas ya lo decían los judíos lo decían los primeros padres de la iglesia son como mil manantiales después vienen otros mil esta es la oración que agrada a Dios que Dios pueda hablarte pueda partir tu alma pueda enriquecerla pueda decir si oyes mi voz y me abres tu alma cenaremos juntos tú conmigo yo contigo ¿cómo? partiéndote la palabra como la estamos partiendo ahora esto es una hora entera partiendo la palabra desde un texto María a los pies de Jesús escuchaba la palabra y su hermana no entendió pero su hermana fue rescatada por Jesús cuando dijo Marta, Marta la llenó de cariño y comprendió Marta que ella también era llamada a partir de la palabra del Señor dentro de su alma queridos esto es estar orgullosos de ser discípulos discípula de Jesús que nadie os quite su orgullo y adelante Amén